¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Hoy estamos con el episodio número 12 de Lies of Fae. Y pues bueno, aquí ando con la hermosísima Sofía. Vean nada más qué belleza, hermosa, preciosa. Muy bueno princesa, ya me voy. No llores por mí, deja que me vaya. Y vámonos de aquí chicos, vámonos a... ¿Cómo se llama? A teletransportarnos exactamente al mismo Stargazer del episodio anterior. Y de ahí vamos a agarrar el atajo y vamos a continuar a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hacenme suerte, porque lo vamos a necesitar. Porque la verdad es que ya a partir de aquí, ya es otro pedo, ya está mal, es otro pinche pedo. La cosa ya se está poniendo bien complicada, ya dos, para mí. Chocitos de gran... No sé ni cómo he avanzado tanto, ¿eh? ¿What the fuck? No lo había visto. Garabatos de un residente del barrio Marginal. Todo cambió cuando el doctor distribuyó la medicina azul. Enterré a mi hermano, ni siquiera sé si era él. ¿Quién es el doctor? ¿De quién es el cabello azul de su callado? ¿De su callado? ¿De quién es el cabello azul de su callado? ¿Ok? Pues bueno, no entendí eso del callado. Pero bueno. Y nos vamos, Shao, nos vamos de aquí. Vamos a ver, movemos la palanca. Y hay que tener cuidado porque justo ahorita que se baje... Hay una entrada por aquí, chicos. Hay una entrada por aquí. Piedra de cepa, la verga, ¿qué? ¡Oh! O sea, en vez de bajar hasta allá, llegas aquí, te dejas caer aquí. Para que aquí puedas caer aquí. Y aquí nada más matas a estos dos compadres de acá. Oye, está chido eso, ¿eh? Mira, amiga. Esta es de las papas, así que no hay... No hay de qué preocuparse. ¡Ay, cabrón! Pero bueno. Esta es otra de las papas. Le digo papas porque son de las que nada más le tienes que esquivar para atrás. Golpe cargado y listo. Así de fácil las matas. O sea, no hay ciencia. Ok, amiguito. Este amiguito también es de las papas, pero... Pues simplemente no le dan tiempo de que reaccione y ya con esto te lo chingas. A ver, yo creo que aquí hay que matar a los de acá. De todos modos, son... Es ergo gratis. Porque como cae del cielo y luego luego directo le empiezas a pegar. Y esta amiguita es otra de las papas. ¡Ah! Y luego está de espaldas. Es lo que les digo, es de las papas. Ya los enemigos de que están de ese lado ya son bastante castrosos. Y no es tan necesario. Al menos que quieras farmearlos, ¿no? Porque hay uno que te da buenos... Que te puede dar buenos equipos luego. Bueno, buenos ítems. No equipos, pero ítems. Pero en mi caso yo quiero seguir avanzando con la historia. Por lo cual sé que el camino es por aquí. Que es donde estaba el miniboss anterior que matamos en el episodio anterior. Pero ya ese ya no te vuelve a salir. Ese es un miniboss de una sola vez. Porque hay algunos que como les digo parecen minibosses. Pero no lo son, ¿eh? El oso parece miniboss, no les miento. Está bien perro el pinche oso. Y es de los que te está sale y sale y sale y sale y sale y sale. Y te va dando cosas cada vez más chidas. Bueno, no sé si te puede dar cosas como cuarzos. Estaría interesante que te pudiera dar... Bueno, cuarzos no creo. Yo creo que el cuarzo lo tienes contado, ¿no? Estaría chido que pudiéramos farmear cuarzos. Pero no creo. Pero los cuarzos yo creo que son complicados de conseguir. Si recuerdan, los cuarzos básicamente son los sitios que nos sirven para mejorar en el órgano pi. Ok. Son rápidos. Son rápidos. Pero bueno, si se juntan, pues no está tan complicado de chingar. A ver, tengo prendida el este, ¿verdad? Es que la lamparita, no sé por qué, pero no siento calumbre demasiado. No siento calumbre mucho. Y pues bueno, vamos a ver qué encontramos. Yo creo que ya no demoramos, debemos de encontrar otro Stargaze, ¿eh? Yo creo. Empezó a llover. O al menos empezó a reciar bien fuerte. A ver qué encontramos por aquí. Ya no demorando, debemos de encontrar con el primer jefe, mini jefe o jefe de los medio pesados. Lo que pasa es que luego en cada capítulo hay varios jefes, no solamente es uno. Son varios. ¿Qué? A ver, ojalá que, ojalá que no me toque. Ahí está. Cuando vean enemigos de este estilo, lo que tienen que hacer es pegarle luego, luego que salgan. Porque en lo que se paran, tardan mucho en pararse. Si ustedes les dan focus, se los chingan. Vean eso, allá hay algo. ¿Lo puedo dejar caer? Pues no pierdo nada. Fragmento de ergo vivido. Uy, uy, uy. Se ve que si me caigo, me muero, chavos. Esta es una zona donde hay agua, desagua, que si te caes te mueres. Aquí si no me voy a quejar de que la marioneta, porque si tendría un poquito de sentido que no puedas meterte al agua. Considerando que eres una marioneta. Así que aquí no voy a pedir, no voy a pedir que puedas nadar, porque si estaría medio, medio raro. Si es entendible que no podamos nadar. Si nos caemos al agua, yo creo que sí morimos, sí o sí. Yo vengo de allá. Sí, por aquí es el camino. Uy, llegamos al primer jefe tocho, chavos. Ahí hay un jefe tocho. Probando, uno, dos, uno, dos. Actualizando la programación para el intruso. Es hora de morir. Ja, 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 ja. Ok, ataca. Ataca como el oso. Ataca como el oso. Como el oso normal. Ataca como el oso normal. No, pues no, ataca un poquito diferente. Ya se la embestida. Ok. Ok, amiguito. Ah, ya casi me lo chingaba, chavos. Ya casi me lo chingaba. Me quedé callado porque trataba de concentrarme. Cuando vi que se puso rojo. Lo que me pasó por mi cabeza fue. Baliste, verga. Así de simple. Cuando vi que se puso rojo. Baliste, verga. Porque como es la primera vez que me doy con él. No sé cómo ataca. Entonces, se pone rojo. Y es muy difícil. No sé exactamente en qué momento cubrirme. No sé nada. O sea, desde el momento que se puso rojo. En mi mente pasó un baliste. O sea, no hay por dónde. No hay por dónde verle. Estoy pensando que lo mejor que puedo hacer es. Sí, venirme por acá, chavos. Porque ya por acá. Igual y me siguen los enemigos. Voy a esperar un rato. Porque tal vez me sigan. No, pues no, no me siguieron. Al parecer no. Pues ya vimos. De dos putazos le bajé bastante vida. De dos putazos. Vamos, amiga. ¿Qué, compi? ¡Ay, hijo de la verga! De todos modos, el otro compadre. ¿Cómo se llama? Luego, si te apendeja, ni te va a dejar. Ni te deja utilizar las vidas. ¿Ya vieron que hace ratito que me chingó el oso, chavos? No me dejó ni usar la vida. O sea, literalmente no me dejó usar los botecitos de vida. Es que les digo. Te baja demasiada vida el enemigo. Pero demasiada vida. Pero como yo soy valiente, con esta vitalidad, yo me lo voy a pasar, chavos. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Pues es que cinco mil sí es bastante de vida. En vestida. Tengo que bloquearle de manera perfecta. Ok. Joder, no llegué. ¡Oh! Sí, ataca muy parecido al... ¿Cómo se llama? Sí, ataca muy... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Toma, baboso! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Cómo verga, no! ¡Muy bien! Pensé que me iba a dar más lata, eh. No estaba tan complicado que digamos. Tenía cierta similitud con el oso. A ver, ¿por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Ya debe de estar un Stargazer cerca, chavos. Estos son como minibuses, chavos. Pero ya no demorando. Normalmente en cada capítulo nos encontramos con... De dos a tres jefes como tal. Jefes, jefes. ¿Cómo sabemos cuándo un enemigo es un jefe cuando tiene la barra roja abajo? Ya ven que te sale una barra roja abajo, grande. Y que viene hasta el nombre. Cuando llegamos a un enemigo que tiene su barra roja, es que es un jefe. Un jefe como tal. Ese que derrotamos era un minibus. Uno más tranquilo. Archivos del periódico de una sucursal de los barrenderos. Información del objetivo. Nombre del objetivo desconocido. Afiliación barrenderos. Nombre en clave gato. Se unió al grupo como aprendiz de acechador, pero se muestra inactivo. Se le ha denunciado en numerosas ocasiones, pero por ignorar la jerarquía y por su codicia negligente. Durante el año pasado se le vio con el zorro, una acechadora bastarda. Sí le investiga por filtrar secretos internos, pero todavía no hay respuesta. Información adicional. Zorro. Nombre del objetivo desconocido. Afiliación los bastardos. Nombre en clave zorro. Al igual que ocurre con los bastardos, se cree que ha sido excluida de la línea de sucesión nobiliaria. Lo más interesante es que asegura que hay un gato que es un bastardo de su familia, es decir, su hermano perdido. Si esta información es verídica, puede que ese felino sea un espía de los bastardos. Se trata de un interrogatorio extraoficial, por lo que no existen restricciones en cuanto a los métodos disponibles. Ahora, un pequeño recordatorio para los idiotas del distrito malo. Una desagradable marioneta ha invadido nuestro territorio. Cuidado. Ok, ya no demorando encontramos el Stargazer, chavos. Estoy segurísimo. Ya debe de haber uno aquí. Y el hecho de que no haya enemigos cerca, me hace pensar que ya está cerquisísima. Porque de todos modos, de aquí a, ¿cómo se llama? Todo lo que, si me llegan a matar del Stargazer a llegar aquí, tampoco es que sea mucho. Y no hay muchos enemigos. Pero es un viaje, un viaje algo larguillo, ¿no? Así que estaría bien ya encontrar el Stargazer. ¿Estará arriba? Yo creo que ya tendría sentido que estuviera arriba y que nosotros tuviéramos que bajar. A ver. Tengo un mal presentimiento de esto. No, pues no había nada. O sea que vine hasta acá solo por un ítem. Ok. Mínimo me hubieran dado un ítem. Más chido, coño. Ahí hubiera estado bien una caja. Miran pues una cajita ahí, un regalito. Mínimo. Ok. Uy, ya casi me mato. Tranquís, 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 tranquís. No se me asusten, chicos. Ustedes tranquilos, yo nervioso. Uf. Y pensar que todo lo que llevo, chavos, no es nada, todo lo que llevo. O sea, apenas estoy empezando el quinto de doce capítulos, imagínense. A la verga. Me da pelus. Oh, mames. Ok. Bajemos con calma. Ok. Ouch. Bueno, por lo menos ya me falló al final nada más. Ya aquí ya estamos cerca de llegar al Stargazer. Por favor. Sí, a huevo. Llegué. Uf. ¿Qué onda con estos weyes? A ver, yo tengo la cara del... A ver. Voy a poner la cara del ratoncito. Este... Este era uno de los weyes que estaba ahí. Bueno, aunque no era un acechador, ¿no? Ah, es de los buenos. Son rojo. No te he visto en la fábrica, pero ahora estás aquí. ¿Cómo has salido de allí? A mí me... Lo expliquen. Que... A mí que me lo expliquen. Pensé que acabarías hecho cenizas, pero fíjate, estás intacto. Tanta sinceridad es una mala educación, hermano. Habría que felicitarlo por ser más fuerte de lo que parece. Y si unimos fuerzas, si lo hacemos bien, derrotaremos a los villanos que gobiernan esta zona. Son la hermandad del Conejo Negro, los indeseables que atormentan a los vecinos, no sé qué. Dicen que hay grandes tesoros en su guarida. Y nos vendría muy bien liberar su lugar. Pinta de lujo, ¿a que sí? Solo tendrás que crear una distracción si del resto nos encargamos nosotros. Aceptar, bueno, aceptar. ¿Lo vas a hacer o negar? Eh, pues lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sabía elección. Fíjate que, amigo, más listo, gato. Si es necesario, nos aliaremos de mamparros. Abre tu camino, tú. Nosotros nos quedaremos atrás por si sale algo, no sé qué. Pero bueno, amigo, más vale que no me traicionen, pendejos. Eh, y por lo menos denme algo. No soy muy carero, algo baratón, pero denme algo. Ok, ahora tenemos que hacer toda una travesía para poder abrir la puerta y el atajo y llegar hasta aquí. Me gusta. Hay una misión que no he terminado, por cierto. La amiguita que me pidió que le llevara algo, no me acordaba, chicos, de esa misión. ¿Qué dijo? ¿Me dijo imbécil? No me alcancé a leer. Espero que no me haya aventado la madre, porque si se pasa de verga me lo chingo al pendejo, eh. Que me lo chingo, babosos, eh. O sea, ellos vienen atrás de mí en lo que yo me chingo, en lo que yo me chingo a las marionetas. Ah, no, sí me ayudan. No he dicho nada, compis. Ah, no, pues si te ayudan, si te ayudan. Y son bien vergas, eh. Lo bueno es que nosotros tenemos que pelear con ellos, no mames. ¿Por qué? Pégale al perrito. Vamos a ver, fragmento de ergo no sé qué verga. Ya tengo seis mil, chavos. Ya a partir de aquí ya nos empiezan a dar, pues, una cantidad decente de... De ergo, eh, por matar enemigos. Ok, agarro esto. Y, pues, bueno, sigamos. ¿Qué es este perro? Órale, amigo. ¿Qué? No, pues, con la ayuda de estos compadres es mucho más sencillo, eh. Pero algo me dice que estos güeyes me van a traicionar de alguna manera. Algo me dice que no son muy buenos. Y algo me dice que al final les vamos a tener que dar en su puta madre. Tranquilo, chavos. Ya sabía que había una trampa ahí. Lo tenía todo fríamente calculado. O sea, cuando vi la esa me di cuenta de la trampa. Pero, pues, yo dije, bueno, pues, algo debe de haber. Así que me dejé caer. Vamos, 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 vamos. ¡A huevo! ¡Ay, huele a verga! ¡Ay, huele a verga! No, pues, lo que hay aquí sí mola, eh. Sí vale la pena. Cartucho de ruptura de Arch. Valió la pena, valió la pena. Ok, subimos escaleritas. A ver. Prueba un sorbo de la Blayweiss. El mejor vino del mundo. La bodega de Blayweiss posee una larga historia. Un vino añejo que nació a la vez que el resurgimiento de Cratt. Su color rosado conocido como el rubí de los cielos. Su aroma y sabor tan delicados. Su maravilloso regusto. Hasta la acechadora legendaria disfruta de la Blayweiss. Pruebe el mejor vino elegido por el Sumum de la vida. Ok. Estaba bastante bonita la amiguita que salía ahí en la esa. Un atajito. ¡Abrete, Shushamu! Y, pues, bueno, chavos, ahorita... No sé para dónde me rega... Ah, ya, ya vi, ya vi. Ok. Aquí adentro no había nada, ¿eh? Solamente esto. Nos vamos, compitas. Aquí no hay nada más. No hay nada más que revisar. Vamos al piso de arriba. Espérdeme, por arriba venimos. A mí se me hace que hay... Ah, miren esto. Granada de racimo. No, espérdeme, yo vengo por aquí. Ok. Entonces sí es por arriba el camino. Y, pues, bueno, ya tenemos... Con estos amiguitos es un poquito más fácil, ¿no? Esta parte. Porque la verdad es que debo de admitir que sí te ayudan bastante. Eh, te me calmas. Y ni siquiera estoy... Y no... Voy a descansar y luego te pillo. Ah, ok. Ya ellos se van a quedar ahí. Ya nada más me ayudaban el pedacito de atrás. Es misterioso que me hayan acompañado hasta allá. Eso quiere decir que algo... Algo feo se viene. Eso quiere decir que algo feo se viene. El que no me hayan acompañado más... Es misterioso. Noticias frescas. Resulta que el intruso era la marioneta Gepetto. Si alguien lo atrapa no tendrá que pagar la cuota de protección este mes. Es un ofertón. Vamos, imbéciles. Ja, 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 ja. Hijo de tu puta madre, pendejo. A ver. Esa madre es... Es como el oso. ¿Es como el oso? No, no, no. No es. Hijo de su puta madre. No es. Hijo de su puta madre. Ok, baboso. Chamúscate en el infierno, pendejo. Vamos, vamos. Debe de haber una manera... Debe de haber una manera para... ¿Ok? 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 Me arriesgué demasiado, chavos. Tenía que haber utilizado mi... ¿Cómo se llama? Mi... Esa madre para curarme. No lo sé. No me pregunten. A veces me apendejo y no me curo. Pendejadas mías, ya lo sé. Pero bueno. Es lo que hay. A ver. Esos perros me van a volver a ayudar, ¿no? Ah, vete a la verga, ya no me ayudan. Ya nada más me ayudan en la primera vuelta. Hay que ser cabrones, ¿eh? Hijos de perra, vengan a ayudarme, cabrones. No, ya no me ayudan, chavos. Chingo a su madre. Bueno, no hay pedo. Su casita mimerico de fruta. Está fácil llegar hasta donde me mataron, ¿no? Está fácil. Está muy complicado. Ah, lo olvidé, retiro lo he dicho. Este es este minibus. Ok. Ok, amigo. Ah. Ah. Ok, ya estoy, ya estoy, ya estoy analizando. Ya estoy analizando cómo ataca, chavos. Ya estoy analizando cómo ataca. Ah. Levántate. Tu casita. Lo único malo es que es vida que me quité y... Ah, vale verga. Espérenme, es por la escalera. Ya los otros pendejos desaparecieron, chavos. Desaparecieron, literal. O sea, nada más te sirven de ayuda al principio. Ok. ¿Dónde está el vato? Ahí está. Ya me vio, ¿eh? Ok. No, la cagué. Bueno, no está mal. Debo de matar al de allá arriba, chavos. Ok. Ok. Para tener más libertad de moverme y poder matar a este perro. Vamos, perro. Vamos. Ok. No, me dio tiempo de curarme, chavos. Qué puto coraje me da. Olvido cosas tan... O sea, ahí me quería curar y le tiré la... O sea, son pequeños detallitos que hacen la diferencia por el cual pierde uno. Y ahorita no me recargué mis cinco estas madres. Qué puto coraje, chavos. Qué puto coraje. Son pequeños detallitos que hacen la diferencia entre... Entre ganar y perder, ¿eh? Entre sobrevivir y morir. Pequeñas cositas hacen la diferencia. Estupidez. Me gusta porque aunque no le pegamos... Cuando ejecutamos al enemigo, no le pegamos al perrito. Por ejemplo, no le bajamos vida. Pero sí lo... Lo aturdimos, ¿no? Ya está chido. ¿Qué, amiga? ¿Qué? 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 ¿A huevo? ¡A huevo! ¡Vamos! ¿Tu casa me ver? ¡A huevo! Amiguita. Estás muerta. Tengo que buscar la manera de... ¿Cómo se llama? De matar a los de allá arriba sin aventarles... Sin aventarles las esas madres, chavos. ¿Cómo la hago para subir? Tiene que haber una manera para poder subir. Para subir al tejado y matarla. La quería ejecutar, hombre. Al final no pude. Debe de haber una manera para subir. Me vio. Me vio. Me vio. Me vio. Joder, la idea es que no me vea Chavo, la idea es que no me vea Está pesada esta parte, está pesada No está tan complicado ese jefe Pero el problema es que cuando Tratas de matarlo con güeyes Disparándote arriba, es cuando ya se hace complicado Y como ya casi no me quedan Bombas para matarlos Tengo que buscar la manera de matarlos Sin necesidad de gastar bomba Que es por ley, debe de haber una manera Para poder subir, debe de haber A huevo Hola amiga Ahí está, es lo que les digo Aturdimos al perrito y nos da tiempo de ejecutar Y después matar Todo lo que estoy haciendo yo ahorita hasta llegar allá No está tan complicado ¿Qué venga? Ay hijo de la chingada ¿Qué? ¿Qué? Vamos No la cagué Orale loca Siempre me gasto uno chavos Uno Al lío madre Ahorita tengo que buscar la manera Como les digo Ah mierda Debe de haber una manera de subir A ver Voy a esperar Voy a esperar No me vio Perfecto Oh mierda A la verga No había visto el pinche perro Es que debe de haber una manera Para subir chavo Ah pues viéndolo bien Ya sé como matarlo Vamos entonces Vamos 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 no digas mamada si justo en el momento en el que me estoy curando me pega ahorita es que no entendí me curé, me bloqueé sentí que como que lo canceló pero me quitó la o sea fue es extraño chavos porque sentí que me sentí que me estaba curando y sentí que el wey me empezó a pegar y justo en el momento que me pegó me apreté el de la guardia y sentí que si me curé o sea sentí que si me bloqueé, perdón que bloqueé, pero en el momento de bloquear no me curé la vida, no me curé hasta en eso hay que tener cuidado no había, bueno al menos no sé si fue mi imaginación pero sentí que me estaba curando y al final no me curaba nada chavos o será que ese wey te baja demasiada vida con el, como se llama aunque te cubras o sea que si te cubres el golpe te baja demasiada vida yo tenía ganas de hacer que el baboso cayera en la, como se llama en la trampa del de esas madres en la trampa de oso pero no, no veo que no como que sentí que no cae en la trampa ¿qué amigo? no digas mamá Mary Jane oh ¿qué? ¿a dónde? uff ¿o bien? no, le acabo de cagar ahora si me bajo demasiada vida yo creo que voy a tratar de ya la chingada voy a tratar de agarrar la como se llama la esa chavos y de ahí chisparme porque ya son 10.000 me alcanza para subirme a un nivel por lo menos 10.000 es bastante me debería de regresar vamos a ver que se chispa la verga la verga la verga perro vete aquí joder si me vio uy ya me voy ya me voy amigo ya me voy no digas mamadas puta madre ahí te ves perro a ver yo creo que voy a irme el como se llama yo creo que voy a irme a la esa madre y voy a regresar a la ciudad y me voy a subir aunque sea un nivel chavos aunque sea un nivelito no voy a quedar de otra porque si no son 11.000 que voy a estar perdiendo y si me va a doler si puedo subirme aunque sea un nivel un nivel es un nivel que yo creo que ya no me voy a subir más capacidad ahorita creo que me voy a subir más como se llama me voy a subir más para más fuerza chavos necesito aumentar mi fuerza a ver el arma que yo tengo ahorita voy a revisar el arma que yo tengo voy a revisar si escala más con con técnica o con motricidad tenemos dos estadísticas chavos para el daño algunas armas escalan más con técnica y otras con motricidad el arma que yo tengo ahorita que es la que más me gusta escala con técnica más con técnica ok técnica o me puedo subir dos de técnica perfecto pues si era yo pensé que me podía subir un nivel pero me podía subir dos niveles pues bueno chicos en este intento si o si ya vamos a derrotar al como se llaman al pinche pendejo este que nos está mate mate ahora si que estuve yo farmeando por mi cuenta fíjense que este lugar es muy buen lugar para farmear chavos muy buen lugar recomiendo bastante farmear aquí porque podemos farmear bastante de hecho yo ahorita ya subí cuatro niveles ya ven que yo de repente subí lo que es la técnica a nivel 18 pues ahorita yo tengo la técnica a nivel 19 y tengo la motricidad ya ven que yo tenía la motricidad en 16 ya la tengo en 19 también tengo 19 de motricidad y 19 de técnica entonces ya se dan no hay ni idea he farmeado aquí bastante porque me puse a farmear chavos cuando yo llego a un área por primera vez me gusta mostrar mis primeros intentos para que ustedes más o menos vayan viendo como nos como se llama pues como nos desarrollamos no como nos comportamos en esta misma en esta área que es nueva y todo ese rollo ahora bien cuando yo veo que me estoy muriendo mucho me gusta analizar a mis oponentes a ver porque estoy muriendo porque este cabrón me está mati mati porque me está mati mate no porque esta habilidad no la puedo cubrir y así entonces me gusta analizar por mi cuenta para ya una vez que yo sepa ya ahorita vean esto doble guardia perfecta chavos vean esto ok doble guardia perfecta de nuevo no me salió vale verga ok y ejecutamos una vez que está así joder me adelante chavo pero bueno no pasa nada este movimiento fácil de esquivar tu cosito a mimir ahorita no la bloquee bien me apendeje completamente chavo no la bloquee bien y aún así no me bajó vida aún así no me bajó como les digo esa amiguita ya vieron que le hice una doble guardia perfecta hay algunos enemigos que te atacan doble hit y a esos compas le tienen que hacer doble guardia entonces es importante que nosotros vayamos a analizar entonces como yo les digo yo primero muestro mis primeros intentos obviamente mis primeros intentos me dan en mi madre obviamente y ya una vez que yo como se llama vea que estoy muere y muere para que el gameplay no se haga tan fastidioso y todo ese rollo me gusta ya jugar yo por mi cuenta analizar por mi cuenta que tenemos que hacer ya una vez que se continúo grabando en este caso les voy a dar un tip muy importante a este cabrón que es el que me está matando bastante hay que derrotarlo aquí adentro adentro es mejor sé lo que les digo porque porque si te mata no arriesgas tus ergos porque ya ven que de repente ves que yo tengo más de 10 mil ergos y me matan entonces es más difícil recuperar tu ergo luego entonces en esta área es mejor venirnos aquí ok este compadre baja un chingo de vida vamos perro ok amigo ahí está que harás compa muy bien muy bien muy bien vamos perro pum uy amiguito como te digo que te dolió pendejo no lo niegues te dolió rico pero claro como les digo yo ya más o menos había visto como derrotarlo no y si les recomiendo que lo derroten aquí porque obviamente cuando yo me puse a farmear me puse a analizar más o menos como pelea el wey y me puse a ver que es mucho más sencillo y mejor hacerlo aquí porque si te matan de donde está el 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 stargazer para acá es mucho más sencillo llegar y no es riesgoso en cambio yo mis primeros intentos que vieron pues yo de repente me metía para el callejón que está ahí y realmente meterse el callejón es muy tonto porque el vato como está caminando alrededor normalmente te ve y si te llega a ver es más complicado si me entienden por eso les digo sé lo que les digo cuando jueguen mejor derroten al como se llama al enemigo allá adentro al menos en esa zona si se los recomiendo porque el área aunque parece chiquita no está tan chiquita no está tan chiquita y pues bueno ya no demorando dejo el episodio hasta aquí porque obviamente el episodio pues no quiero que dure demasiado ¿no? ¿cómo llego como lo hago para subir allá arriba? obviamente ya todo esto ya no lo he hecho ¿no? me puse yo a analizar por mi cuenta ¿ok? ¿esto es un atajo? ah no no, no es un atajo me puse a analizar como les digo yo por mi cuenta pero obviamente no me ponía ¿cómo se llama? no había derrotado a ese compadre ¿por qué no quise derrotar a ese compadre? ¿por qué ese compadre? ay maldita sea no me preocupo porque este compadre que acabo de matar ¿cómo se llama? que acabo de matar es un mini boss o sea es de los bosses tochos ¿qué quiere decir eso? que ya no me va a volver a aparecer ok entonces estoy segurísimo bueno estoy un 99.9% seguro porque lo que tiene de resistencia no es normal tiene bastante resistencia el hijo de perra y dudo mucho yo creo que se en este en este es bastante curioso este juego es bastante curioso la verdad este juego me llama bastante la atención es bastante curioso este juego y me llama mucho la atención porque siento que en este juego hay como dos tipos de mini bosses ¿por qué lo digo? porque es que hay algunos enemigos que literal parece que fueran mini bosses porque se sienten bien complicados como el oso y hay otros ¿cómo se llaman? otros enemigos que de repente sabes que son mini bosses porque una vez que los derrotas aunque cargues con el Sturgazer ya no te vuelven a aparecer entonces los que ya no te vuelven a aparecer son literalmente mini bosses por ejemplo esta amiguita parece mini boss por lo que aguanta porque aguanta bastante realmente ¿no? pero no está tan complicada de derrotar ya cuando sabes el truco pues te das cuenta que la amiguita no es súper complicada de derrotar ¿no? ya ahorita ya más o menos le agarré la onda ay maldita sea hija de la chingada ven para acá loca ay hijo de la verga no es muy complicada de derrotar y aún así se pone tóxico es lo que les digo o sea esta amiguita la he derrotado súper fácil y ahorita me estaba dando mi madre la desgraciada hija de tu puta madre es que en este juego es lo que me gustó mucho a mí de este juego personalmente que en este juego no puedes menospreciar ni al enemigo más pinche caca lo puedes menospreciar porque ese enemigo más caca te funde te funde y eso es lo que a mí me gusta o sea a mí me gusta porque luego de repente hay ciertos enemigos que se sienten tan fáciles que que terminas entrando en un momento de confort como de confianza y esa confianza te cobra factura y eso está muy verga a mí personalmente me gusta vean esto ya no sale el güey bueno o sea era obvio que no iba a salir porque ese güey es de los grandes entonces por eso les digo que es como si hubiera dos tipos de miniboss y a mí me llama mucho la atención eso porque hay miniboss o sea hay enemigos que se siente que si fueran minibosses por lo duros que están pero que al final tú dices no es que no puede ser un miniboss porque como se llama pues te o sea cargas y te vuelve a aparecer o sea no puede ser miniboss pero hay hay enemigos que están súper complicados chau no les miento súper súper complicados de hecho esa amiguita ya ven que ahorita se me puso bien pinche loca y bien tóxica la cabrón ella me andaba rompiendo mi madre y pues bueno y este compadre pues ya no me volvió a salir o sea era obvio que ya no me iba a volver a salir por lo que aguantaba porque aguantaba demasiado entonces yo dije no ese güey es de los de los ese si es un verdadero miniboss tú sabes que un jefe es un miniboss cuando lo derrotas y ya no te vuelve a salir oh cuarzo papá si a huevo oh que bien cuarzo me encanta porque ya con el cuarzo vamos a poder mejorar nuestro project p vamos a ver que podemos mejorar ahorita chau ya tenemos un cuarzo ahorita voy a ir a mejorar ya quiero dejar el episodio hasta aquí chau ya quiero dejar el episodio hasta aquí vean que bonito vean que ya tengo seis mil o sea vean en serio no les miento este lugar es muy bonito para como se llama este lugar es muy bonito para para farmear chavo ah mariposa mariposa dulce mariposa 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 linda mariposa ven para acá no hija de la chingada yo no vuelo cabrona yo no vuelo yo no vuelo que ah no valió verga ya vete a la verga pinche mariposa culera no digas mamadas Mary Jane puta la madre otra vez pero bueno ya ahorita ya no me preocupo que me maten mucho aquí porque como se llama no voy a no es como que arriesgue demasiado mi ergo es un ergo asegurado que voy a poder recuperarlo no pues ya al final si voy a dejar el episodio hasta acá chavo yo pensé que me iba a dar tiempo de avanzar tenía la esperanza de avanzar el próximo stargazer pero ya vimos que no derrotamos al miniboss y de todos modos se nos sigue poniendo complicada la zona o sea esta zona si es complicadilla vean esto una guardia perfecta y lo mato de un golpe cargado ven eso me gustó o sea en mi caso como yo tengo el amuleto puedo bajarle más vida a los enemigos cuando hago guardia perfecta ok vamos a volver a derrotar esta amiguita chavo ya es mi último acá y si me matan pues ya dejo ahora si el episodio porque ya está durando demasiado y no quiero que se alargue demasiado doble guardia doble parry perfecto doble parry ahí está doble parry soy la mera verga ok oye amiguita ok que mierda eres asquerosa ay hijo de puta madre si no me pegabas no estabas contenta desgraciada eres una desgraciada este lugar es bonito para farmear definitivamente para farmear y para conseguir ítem porque esa amiguita te puede dar de triple ítem luego y te da cosas guapas chavos recomiendo que se vengan a este lugar y en serio aquí van a poder farmear a gusto de hecho yo ya subí cuatro niveles más o sea ustedes vieron que yo me subí a nivel 18 la técnica como les digo dos niveles después de subirme esos dos niveles yo me subí otros cuatro niveles por mi cuenta y ahorita se los voy a como se llama se los voy a mostrar ok ya vimos donde está el ergo que me quitaron está de este lado a ver aquí para no arriesgar voy a dejar que el baboso se mate solo o sea es un poquito tonto ah maldita sea no mames aventé el cuerpo y uy que chingón eso me gustó a ver y voy a intentar pasarme esta zona chavos a ver vamos a ver vamos a ver ya tengo 7000 ya tengo para otro nivel adicional no definitivamente este nivel este lugar es oro para el farmeo primero al menos a mi me gustó se me hizo bonito este lugar para farmear me gustó este lugar me gustó para farmear aquí es en donde está la mariposa pero es que salen demasiados enemigos vamos a ver ok muy bien a donde este amiguita oye chavos la mariposa que maté agarre lo que me dio agarre lo o sea si agarre lo que me dio la mariposa pinche juego tramposo hijo de su puta madre a ver según yo es que no se si agarre lo de la mariposa chavos no se si agarre lo de la mariposa luego voy a tener que venir a checarlo hijo de su puta madre es que yo estoy casi seguro que aquí hay otro ergo hijo de su puta madre ven para acá gordo órale pinche gordo bicho ok amiga ok este lugar está medio 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 complicado ahí tenemos otra pinche gordita ok amiga muy bien agarramos el cofre ya estamos terminando el episodio pero tengo la sensación hoja sierra se ve guapa se ve guapa a ver hoja de sierra wow que me estás contando fuck que pedo con esto no la cague chico me acabo de tomar un item que no debería de haberme tomado oye pero es que aquí hay un chingo de como se llama aquí hay un chingo de de ítems chavos entonces ahí hay otro ok aquí para agarrar ese ítem pues ya tenemos esta zona ¿no? por aquí ahorita voy a agarrar todos los no amiguita no voy a bajar a matarte porque aquí tengo muchos ítems que no he agarrado y necesito agarrarlos obviamente el camino es por aquí para poderlos agarrar allá abajo que se murió la gordovich me dejó un ítem chavos valió verga che gordovich ¿por qué me dejas el ítem allá? pero no sé cómo hacerle para llegar allá arriba no sé si agarrar el ítem pues ya que lo agarramos ¿saben qué? voy a tener oh espérenme 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 aquí donde está el perrito ay don pendejo aquí donde está el perrito hola firulais ok a lo mejor hay escalera no no hay escalera como para subir ¿no? una escalera por aquí no se ve nada ya voy a dejar el episodio chavos nada más quiero avanzar cinco minutitos más porque quiero quiero revisar por acá abajo porque creo 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 que aquí hay un stargazer bueno al menos quiero pensar eso ¿no? aunque me estoy arriesgando mucho chavos porque ya tengo ya tengo bastante a la verga hijo de su puta madre no si me estoy arriesgando mucho ni hablar chico voy a tener que dejar el episodio en el mismo stargazer yo hubiera querido dejar el episodio en ¿cómo se llama? en el siguiente stargazer no me hubiera gustado pero no lo voy a tener que dejar en ese mismo porque me estoy arriesgando demasiado y no tiene demasiado caso vámonos de aquí vamos a regresar a lo rápido ya tengo bien poquita vida y voy a regresar ahorita quiero regresar a la base chavos quiero regresar a la base para que vean para que vean algo ¿no? y me lo podría brincar este pedacito ¿no? pero ¿cómo se llama? luego no me gusta porque luego no me gusta utilizar el método ¿cómo se llama? el método de pausar porque yo de repente podría estar grabando y de repente pauso y todo ese rollo para brincarme en ciertos pedacitos pero ojo porque ya me ha pasado que cuando hago eso no sé por qué cuando continúo aprieto el botón para continuar la grabación por alguna razón no se graba o sea no se graba queda como una pantalla como negra y no se graba nada más escucha mi voz pero no se ve nada ya me ha pasado varias veces no sé si ese es el programita que uso para grabar no lo sé pero me ha pasado ese error entonces me da un poquito de miedo de que de repente yo voy avanzado y que me pase eso me va a dar diarrea entonces por eso prefiero irme manual y todo ese rollo para no arriesgar ¿no? vamos a ver voy a venir aquí porque quiero mostrarles para que vean vamos a subir un nivel más y pues para que vean que realmente ya subimos ahorita solamente voy a poder subir un nivel obviamente pero quiero que vean para que vean que no les estoy trolleando de que yo subí aparte de que yo subí la motricidad ustedes vieron cuando subí la técnica 18 vean que ya la tengo en 19 y vean que la motricidad la tenía en 18 en 16 perdón y ahorita la tengo en 19 osea subí 4 niveles por mi cuenta 4 nivelitos nada más ahorita voy a subir uno de técnica y ahora si dejo el episodio hasta aquí pero que quería quería mostrarles otra cosa ah si el cuarzo el cuarzo ya se me hacía raro que yo tenía algo más pendiente por hacer antes de dejar el episodio y es el cuarzo ahora si que sorry se que va a durar más de una hora muy probablemente el gameplay pero ni un modo es lo que hay este jueguito está demasiado bueno y ojo porque me cuelga chavos me cuelga mucho mucho por hacer todavía en este juego este juego está bastante extenso la verdad es un juego bastante largo no me sorprende porque la demo por si sola era una mamada activar el órgano pi tengo un cuarzo ahora tengo 2 puedo subirme aumentar las células de pulso 2 añadir ranuras de amuleto ahhh que me estás contando Merien este es buenísimo conservar guardia retienes cierta cantidad de guardia al recibir daño cierta cantidad de guardia no entiendí esquiva descendente posibilidad de esquivar desde el suelo no me interesa es muy útil no lo voy a negar pero no me interesa tiene cierta cantidad de guardia al recibir daño esta no entiendo chavos tengo cierta cantidad de guardia como que cierta cantidad de guardia no entiendo quiero entenderle pero no entiendo definitivamente me voy por el amuleto definitivamente a ver defensa reducir daño sin carga reduces el daño recibido con las células de pulso descargadas este es bueno reduces el daño recibido al esquivar resuve resuve el consumo de aguante de ataques cargados estás hablando mi idioma yo uso mucho ataque cargado uso demasiado ataque cargado muy bien ah pero necesito aprender los dos puntos para recibir el beneficio ok ya entendí pensé que con solamente un punto ya pero no necesito los dos para poder aprender el amuleto cargado y pues bueno chicos voy a dejar hasta aquí este episodio espero que les haya gustado espero que haya sido de su agrado como les digo yo normalmente cuando de repente vea que me trabo en una área siempre voy a estar haciendo esto voy a estar grabando el gameplay en más de una parte en este caso este gameplay lo grabé en dos partes como quien dice ya una vez que me subí el nivel de como se llama de técnica dos niveles me brinqué un buen pedazo estuve jugando yo por mi cuenta un rato para analizar un poquito del por qué estaba muere y muere ya una vez que analicé más o menos que pedo pues continué con el gameplay no normalmente así le hago cuando me trabo en una área ojo que en una misma área me trabe mucho tiempo porque si de repente a mi en una área me matan dos veces después me paso esa área llego a la otra área nueva y en esa otra área nueva me matan tres veces pues muy probablemente pueda seguir jugando porque son áreas diferentes pero cuando en una misma área yo digo ya me mataron cinco, seis, siete veces es que si esta área me está costando pues tengo que analizar un poquito mejor el panorama de cómo esquivar o cómo bloquear de manera perfecta y todo ese rollo me gusta y sobre todo yo que tengo poca vitalidad entonces yo tengo que andar con más ojo e ir memorizando lo que es la guardia perfecta es ir aprendiendo si usarla y dominarla porque yo que soy de los que tienen poca vida pues me necesito necesito ponerme en ese sentido y pues bueno chicos espero que les haya gustado el episodio como pueden ver yo estoy bastante equilibrado mi personaje es equilibrado yo estoy equilibrado tengo 20 lo único que tengo bajo es vitalidad y aguante dos de las cosas más importantes no me pregunten pero yo estoy bien pendejo pero bueno todo lo demás está equilibrado y pues bueno recuerden que en la descripción tenemos un link por si quieren apoyar al canal con alguna nación si les gustó el video manita arriba si no manita abajo no hay más que hacer por favor suscríbanse recomiendenme favoritos de la mesa de este canal si les gusta más que me dejamos que se suscriban que comenten que soy muchísimo grato corazón por el apoyo y nada chicos sin más que decir que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye bye